¿Y cuánto tiempo hiciste? Hice... Como... Había llegado toda ampollada, ¿no? Pues sí, hice como dos días. Amigos, estamos aquí con Mónica, muy contentos, ya en serio, ya en serio, muy contentos, dándole las gracias a todos ustedes, ya, ya bien, 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 por todo el cariño, todo lo que le dicen de Mónica, de verdad, de verdad. ¿Qué les puedo decir? Gracias. Gracias, mirenla, no para de hablar, hablar, eso es lo bonito. El cariño, la atención, el amor, eso es lo importante, amigos. Ponerla en un lugar y que vaya nadie a verla, eso no funciona, no funciona, amigos. Pero como no sentar ni en visita, no manejar ni en carros, no dejarla sola, eso es lo importante. Recuerden los videos de antes, recuerden los videos que vieron ustedes cuando la llevo la última vez, que salió de allá de Tijuana, no hablaba, no nada, la cara reventada, los labios. Cuando desde los años usaba puras zapatillas de tacón alto, ahí está la diferencia, amigos. Puras zapatillas de tacón alto. Cuando una mujer es cuidada con cariño. Y con zapatos, cuando usaba tenis así. De verdad, me llena de satisfacción. Yo no sé en qué va a parar esto, yo no sé qué va a pasar, yo no sé qué tanto podamos lograr con Mónica. Pero su vida está cambiando, ya cambió. Ya vive en una casita, en una casita, donde tiene todo. Poco a poco va a tener un refrigerador, poco a poco va a tener, todo va a tener. Todo lo que se merece modificar, se lo voy a dar. Y les recuerdo, les recuerdo, yo no recibo dinero, no acepto. Si ustedes le mandan estrellitas, ella se queda con ese dinero. Pero no. Como la señora Marta un día me dijo, Gilbert, te voy a regalar una sierra, perfecto. Otra señora me dijo, Gilbert, una comida, perfecto. Gilbert, un buro, perfecto. Muebles neblina, la señora Alba, propietaria, nos regaló unos muebles, perfecto. Muchísimas gracias a todos ustedes. Si quieren mandarle lo que quieran, no hay ningún problema. Pero dinero no. ¿Quieres aprobar la vena? Ok, dinero no. Entonces, Mónica ahora nos quiere dar a fuerzas avena. ¿Cuál avena? Si yo no he visto que hagas avena. Es café avena. Ah, café avena, pero si casi no había. Café avena. Café avena. Y a ti nomás, café avena, misteriosa. Porque no sabemos qué hay adentro. Tiene canela, leche. Leche. Tiene canela, leche, avena. Avena. Un sobrecito de chocolate, el que usted me trajo. Unos sobrecitos de chocolate que yo le traje. Y una cucharada de café. Y una cucharada de café. Pasas y bombones. Pasas y bombones. No, no. De que se antoja y de que los ingredientes están riquísimos. Yo no lo dudo. Lo que pasa, les voy a decir sinceramente por qué no la apruebo. Mañana pasado, que ella, yo vea cómo lo hace. ¿Verdad? Yo lo voy a probar. Pero no sé si es el del 14 de febrero. Yo no sé si es cuando... Ay, ay, ay. Ay, amigos, ayúdenme. Ayúdenme. Lo voy a... Lo voy a... Señora, me... Lo voy a... Amarrar. Lo voy a amarrar para que sea mi jefe. Me va a amarrar para que sea su jefe, dice. Bueno, amigos, ahorita ya después que coman, vamos a ir a... A ver a mi amigo Tali, le vamos a llevar algo, vamos a ir con los Gilvin, unos niños hermosos. Mónica les va a llevar una pizza. Y a comprar un CD, ¿quieres, no? Película o música. Película y música. Película y música, ¿quieres? Y el... Bueno. Amigos, no me queda más que darle las gracias. De verdad, las gracias. No me dejan... A todos ustedes. Muérdeme, muérdeme, muérdeme los pies. Y con ganas de...